O sea, ¿usted ha sido infiel? No. ¿Usted ha sido infiel o conoce a alguien que haya sido infiel? ¿Y por qué? Yo sí he sido infiel. Fueron dos personas, digamos, pero no al tiempo, sino diferente de tiempo, pero siempre han sido infieles. Vive en Tunja y le han sido infiel o ha sido infiel, pues bien, la capital de los boyacenses ocupa el tercer lugar de las ciudades de Colombia donde más se registran casos de infidelidades. Recientes estudios hechos por las plataformas de citas como Gleden, especializada para casados o en unión libre, y la app de citas Aslaid Madison, cuyo público objetivo son los solteros, dan como resultado que Colombia es el segundo país de Suramérica en donde más infieles hay, solo superado por Brasil y en tercer lugar, México. Estos estudios de las plataformas consultaron unas 446 mil personas. De allí sacaron el top 10 de las ciudades de Colombia donde se registran más infidelidades, siendo Tunja la tercer ciudad, solamente superados por Río Negro y Medellín. El estudio arroja que 6 de cada 10 mujeres son o han sido infieles y 8 de cada 10 hombres son o han sido infieles. Desde NST Noticias realizamos un recorrido por la capital boyacense consultando el tema. Está perdiendo esa parte de personalidad y ya creemos que jugar con una persona y otra es normal, porque es algo que nos han venido poniendo las culturas avanzadas de que estar con una con otra es vivir la vida. Pero resulta que estamos perdiendo mucho como seres humanos. Siempre andamos como en busca de coquetear, que se vea la persona como atractiva para otras también, como tener ese feeling. Entonces yo pienso que en ese mismo juego es donde empiezan las personas a pecar en esa situación. Si de pronto el clima también influye. La juventud ahora está como muy desubicada, pero la gente a medida que pasa el tiempo van cogiendo madurez y ya cuando pasan de 40 ya quieren ser personas maduras y fieles. Pese a la cultura conservadora y el estar pendientes del que dirán, los tunjanos buscan la manera de tener una relación extraoficial, pero todo es cuestión de decidir si se es fiel o no, indicó la psicóloga y terapeuta de pareja Lenis Mejía Sánchez, quien tiene más de 15 años de experiencia en estos temas de apoyo psicológicos a parejas. Yo creo que el tema de la infidelidad también está muy asociado a la hidroxiclasia, un poco de un hack, somos bastante como reservados, ¿no? Entonces ese tema de la moralidad, ese tema de la religión es muy fuerte en la ciudad, pero aquí hay una cosa súper importante y es que nosotros en nuestra evolución también tenemos algo que se llama corteza prefrontal, que es una capa que recubre todo nuestro cerebro, en la cual aparece todo el tema de la conciencia y de los valores. Por lo tanto, la persona que le es fiel, más que porque biológicamente lo sea, porque digamos que entendiendo nuestra humanidad no sería tanto así, sino más bien es como que esta persona ha elegido como valor la fidelidad. Según el estudio, la infidelidad se haría por caer en la tentación con demasiada rutina monotonía en las relaciones. Para la especialista Tunjana, además de decidir ser fiel, si se siente que se ha caído en la rutina, hablarlo entre las parejas para poder alimentar la relación y así evitar ser infiel ante una tentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!